El gobernador del Estado, licenciado José Francisco Olvera Ruiz, colocó la primera piedra del Colegio de Arquitectos. El jefe del Ejecutivo Estatal señaló la importancia del crecimiento armónico y moderno de la capital hidalguense y la zona conurbada. El crecimiento de Pachuca y de otras ciudades de una manera armónica, tentable, que respeten nuestras tradiciones, que respeten nuestra cultura, pero también que nos dé modernidad, que nos permita mostrarnos como una ciudad en crecimiento, una ciudad en paz, que es orgullosa de sus propios logros. Te agradezco que me hayan entregado una serie de planes y proyectos, sin duda alguna serán en beneficio de nuestro hábitat para los pachuqueños.